Cuidado, ¿eh? Ahora en serio, ¿qué opináis? ¿Javi se debería ir? ¿Sí o no? ¿Tenéis una encuesta en mi jefe, David Suárez? De verdad que es importante que votéis por aquí porque quiero saber vuestra opinión. A ver, sí, vamos a ver. A ver, 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 a ver. Ok, hello, good evening, guys. How nice to see you. Hello, Rina. Hello, Luis. How's everything? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Hi, teacher. Hi, teacher. Good evening. Good evening. I'm really happy to see you. Estoy contento de ver la última clase, la última sesión. Luego, mañana se quedan ahí viendo películas, pero en inglés, para que vayan ahí tomando vocabulario, sí, para aprender expresiones. O de repente música y musiquita ahí en inglés. Les recomiendo que hagan su playlist, consultaciones favoritas en inglés, o busquen cantantes como quizás de lo más tranquilito, pero no van a escuchar a Eminem que se van a frustrar, muy rápido canta. Quizás busquen seguir, no sé, James Blunt, Bruno Mars, con solo que escucha Brian, o música del recuerdo. Los Gaines and Roses, hagan su playlist, o de Navidad, para que ya sigan estudiando, para que no se vayan a descontinuar en estos 15, no sé cuántos días vayan a entrar para el otro módulo, y sigan con el mismo entusiasmo. Les agradezco mucho por conectarse, por estar listos para su última sesión. Este día vamos a aprender vocabulario siempre de Present Continuous, ¿ok? Y tenemos que, vamos a hacer Present Continuous, vamos a tener una lectura, con sus preguntas de comprensión, vamos a crear unos ejemplos en un Padlet, que les voy a mandar el link, y vamos a describir dos imágenes. Tenemos algunas actividades que vamos a realizar, así que, let's get started, comencemos. Están 14, ya está. So, it's good. Let's, let's get started, ¿ok? Let me start sharing the screen. ¿Y cómo se sienten? ¿Están contentos, tristes, enojados? I'm happy, I'm happy. You're really happy. Nice, nice. Very happy. Very happy. Ya hace el error primero y primero. Ya es un peldaño. Ya es una gradita. ¿Verdad? Okay, I'm glad. I'm glad for you. Lo importante es que este módulo deje una enseñanza y todo. Yo le dije al principio del módulo, le dije, espero vayan a Dollar City y compren un librito ahí, unos plumones, colores y stickers para motivarse y escribir vocabulario y seguir estudiando. ¿Por qué le digo eso? Porque yo esperaría de que usted, el otro módulo, retome lo que dejó. Es más, si es posible, el mismo cuadernito siga. No vaya a dejarlo tirado por ahí. El otro módulo no lo encuentra. Porque tenemos la tendencia de a veces que no somos organizados. Y a mí me pasa que donde no te las notas de los hipóteses no las encuentro. Pero ahora llevo todo digital mejor. Este, todo para que no se me pierdan. Así que cada quien que se incentive de la manera que consiere, pero que no aprendes el idioma. Ok, Rina dice que está ahí. ¿El trabajo, Rina? ¿O el trabajo? Sí. Me imagino, me imagino. Así nos toca, así nos toca. Ahora yo vi que les compartieron una imagen. Y creo que le decía de la siguiente manera. No sé si lo mandaron a ustedes al grupo. Yo hasta le tomé captura. De hecho, estaba buscando una forma de decirlo en inglés porque me pareció muy bien. Y lo mandó alguien al grupo de Insaportes. Dice, felicidades. Felicidades. Hoy es su última clase del módulo. Y dice una frase. Lo que con mucho trabajo se requiere, más se ama. Así que yo se la digo a ustedes. Si no la leyeron o no les cayó a ustedes esa frase. Pues tiene muchísima razón. Yo estaba buscando una frase en internet. Y la única que encontré es la que dijo, creo que le dijo Pelé. Ya va a ver. No me gustó nada más. Y que él dijo de que entre más, entre más este difícil es algo, más se valora. O más, la satisfacción es más grande. Pero él decía, como que entre más trabajas por algo, más satisfacción tiene. Algo se decía Pelé. Pero creo que viene el momento. Así que yo le felicito. No la encontré, pero ahí se las contó que se las envío. Por el esfuerzo. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar entonces con la sesión de este día. Welcome once again. Thank you so much for connecting. I need one volunteer to read the first row. La primera fila. ¿Quién me lee la primera fila? Las actividades. Las actividades. I'm teacher. OK. Thank you so much. Go ahead. Listen in practice. He's playing tennis. Play tennis. Ride a bike. Run. Swing. Play a work. Dance. Drive. Go to the movies. Shop. Read. Study. Watch television. Muy bien. Thank you so much. Este, solo uno. Vamos a minimificar nuestra, la presentación. Run. 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 Ride. 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 El sonido de la R, este, como tip para todos, va acompañado de una U. Run. Ride. Read. O sea, que cuando vamos a decir la R, la R nuestra, pero la R gringa, entonces como U. Así que digo, run, run, write, read, run, ride, read, run, ride, read, run, ride, read. Y otras que lleven la R, por ejemplo, ahorita, right now, right, 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 derecha, right, right. Siempre lleva la desunido de la U ahí, la U ahí intrusa, eso siempre se explica así. Gracias por la pronunciación. One more with the second row. Con la segunda, ¿quién nos ayuda? Please. Anybody, alguien más que nos ayude? Yo? Sí. Thank you so much. Adelante. Drive, go to the movies, talk, read, study, watch television. Ok, muy bien. Es de verdad que la de arriba nos faltó. Ah, no, sí, es la última. Watch television. Entonces, ok, quiero que hagamos lo siguiente. Primero, vamos a escuchar el audio. Voy a decirlo un par de veces, me ayudan repitiéndolo y luego lo escuchamos. Vamos a crear después oraciones. Ya les explico cómo. Vaya este, primero, si me gustan, repitan después de mí todos. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Ride a bike. 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 Run. 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 Swim. 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 Take a walk. Take a walk. Aunque el verbo sea así, caminar, o se describa W-A-L, se pronuncia walk. Este verbo es, el sonido es lo mismo que el verbo hablar. Talk. Talk. O sea que sería así, miren, walk, así, y el otro sería talk. Walk, talk. O sea que ahí la A-A con la L es una O, literal. Walk and talk. Digamos una vez más, take a walk. Take a walk. Take a walk. Es esto, hacer una caminata. Para seguir. La otra, dance. 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 Digamos drive. Dance. Drive. 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 Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. Shop. Shop. Read. 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 Study. Study. Meaning is, study. 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 watch television watch television muy bien esa es la presentación quiero que también tomen la oportunidad de escuchar aquí vamos ahora, let's see I'm going to share the screen I'm going to share the audio program do you listen to the speaker y luego vamos a crear la actividad se llama he's playing tennis el audio here we go so I'll see you I'll see you Hi everyone, in this class you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example... El tiempo no voy a poner esa parte. No, no. No, no, no. Yo voy a dejar eso para que todos me suban sus oraciones a un Padlet. A ustedes le van a poner su nombre. Por ejemplo, con Eric Alexander y luego ponen cinco oraciones. Este... Así me lo van a compartir. Es decir, en este momento, elijan las que van a compartir ustedes y yo les mando el link para que denle clic que ustedes agreguen sus oraciones. Así todos vamos a ver las oraciones de todos y vamos a hacerlo más rápido. Por ejemplo, el link se lo voy a mandar en este momento al grupo de WhatsApp o aquí lo puedo mandar. Elijan sus... Si quieren tomar una captura aquí, elijan sus actividades para luego compartirlas. Solo la va a hacer en afirmativo con diferentes complementos o diferentes pronombres o nombres de personas. No sé si está clara la actividad. Voy a... Déjenme hacer... Voy a mandarles el link y luego les sigo compartiendo la pantalla. Este... Just a second, please. Un segundo. Eso ya lo hemos hecho. Así que no será difícil para ustedes llenar y compartir sus oraciones. El... Permítanme... Déjenme compartirlo. Share it. No, aquí está. El Padlet dice Present Continuous Sentences. Entonces, así lo voy a mandar ahorita aquí por el... No sale más fácil mandarlo por el chat de aquí. Así todos lo tenemos. Ahí lo mandé ya. Así que ahí me voy agregando sus oraciones. Por favor, ponen sus nombres. Aquí no van a ir apareciendo. Miren, la compadre en ese momento. Solo cinco. Solo cinco. Solo cinco. Tan fácil, solo cinco. Hola. Muy poquita. O mucha. Mucha quizás. No, hombre, yo creo que digo muy poquita, digo yo. Ahí van a aparecer, pero para que las sigan viendo, les voy a... Voy a compartir quizás la pantalla con las imágenes. Les voy a dar cinco minutos para que las compartan. Aplíquenlo en la regla, que son los, este... Cómo hacer... Esto no es tiempo, pero sí quiero ver. Estamos veinte conectados. Diecinueve. Diecinueve nombres con sus oraciones. Quiero ver ahí. Please. sí dicho que puede repetir que ya me había salido y he vuelto a ingresar con gusto y es genial lo que vamos a hacer es que va a elegir de estas actividades que estoy mostrando va a elegir sin en las que se crea que son para usted nuevas o las que más le gusten y va a crear oraciones en presente continuo como el ejemplo que dice arriba his play en tenis pero el reto es no usar los pronombres usted nombre de personas enturales o singulares y si gusta agregarle un complemento a la oración luego que las tenga elegidas le voy a mandar en ese momento un link al whatsapp perdón aquí al chat le acabo de mandar para que le dé clic y ahí la vaya a postear vamos a ir viendo todos y cuando vaya a postear sus oraciones primero ponga su nombre para ver cuáles son las suyas después ponen las oraciones no bajito no 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 van a ser y en eje el luis y si puede ponerlas al link mejor en el link que le compartí porque ahí lo vamos a leer mario is driving the bus en el link que le compartí 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 en el link que Gracias. 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 ¿Cuántas oraciones? Cinco. Ah, bueno. Sí. Aún no veo ninguna posteada. Come on. Nadie me ha publicado nada. Ahí tenemos la primera, creo yo. Vale refrescar. Refresh. A ver. Tenemos la segunda. César. Que ya van a aparecer ahí. Ok, Luis Flores. Bien, ya van a aparecer. A aparecer, creo que están publicando. Muy bien, voy a darle refrescar. Chao. Voy a dar unos tres minutos más, porque en serio quiero que todos hagan sus publicaciones. No se le olvide poner sus nombres, porque algunos veo que han publicado, pero no tienen nombre. Eso es lo que está ahorita. Tenemos César, Luis, María Vázquez. Ahí, hay uno que le falta ahí. Pueden editar y poner sus nombres. Claro, los tres minutos más. No worry. ¿Cómo escribo en esta aplicación? Solo tiene que darle clic en la parte inferior derecha, en la esquina derecha, ahí le da clic y le da agregar ahí sus oraciones. Bueno, excelente, yo veo que hay uno que está escribiendo hasta preguntas, así que está bien, puede hacerlo. Son cinco nombres, vamos a revisarlas en un ratito, vamos a tres minutos más, porque nos faltan muchos. bedr Willy. Bueno, vamos a ver. Gracias, Gladys. Gracias, Gladys. Muchas gracias. Ya tenemos más. One, two, three. Ya tenemos tres. Tenemos varios. Good job. Ok. Vamos a dar dos minutos más. Eran cinco, Emma. Emma, eran cinco. ¿Qué se hizo, Emma? ¿Quieres ver? Ahí la estáis. Yo puse separada. Oraciones. Ah, bueno. Disculpe. ¿Cómo se agregaba el texto ahí? Vaya, pero no se enojen. Dele clic al signo más. Ahí hay un signo más con este... Es un signo más que le aparece en la parte inferior. A mí me aparece en la izquierda. Ahí le da clic y le da... ¿Sí? 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 Bueno, vamos a ir finalizando. Bueno, porque veo que algunos están digitando, ¿sabes? No le hago el link, ¿sabes? Traten una vez más, cárguenlo desde otro browser, ¿sabes? Bueno, porque veo que siguen digitando algunos ahí, voy a dar otros dos minutos más, a ser las y media vamos a comenzar a revisar, ¿ok? Gracias. 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 Ok, creo que hay muchísimos más, tenemos más de 13 publicaciones ya hechas, excelente, les felicito al que no lo está haciendo, no se preocupe, pero la idea es que todos traten, intenten, vaya, por motivo de tiempo vamos a continuar, quiero que de forma voluntaria alguien lea sus oraciones y el reto es el siguiente, lee sus oraciones toditas y luego elige una de la cual va a ser negativa y pregunta, la pregunta puede ser abierta o cerrada, o yo le puedo hacer una pregunta de su selección también, Margarita, adelante, Margarita, thank you so much. She is driving a bike, he is studying a book, going to Maria's house, Elmer running in the camp, I like shopping in the mall. Muchas gracias, algunos comentarios les voy a hacer de eso, miren la primera, eso es lo que vamos a aprender de su oración, bike no se conduce, una bike uno la puede montar o la puede subir en una bicicleta, pero se dice riding, en el caso de la bicicleta se dice riding. Y la otra observación es going to Maria's house, ahí falta quien es el que va a la casa de María, podría ser I am going, el sujeto y el reto es tu hija. Y la última, I like shopping in the mall, esa oración no es una oración en presente continuo, eso va para todos, ese I like shopping es me gusta ir de compras, el verbo principal es like, el shopping ya va como un verbo secundario, entonces no es oración en presente continuo, es oración en presente simple, porque el tiempo clase se determina por el primer verbo, el verbo principal, en el caso es like, es me gusta, no es me está gustando, aunque el like no se pone en ing, no es un verbo que sea, que se usa en ing porque no denota acción, solo es un verbo que denota una descripción, además se conocen como en trans editor, entonces con esta observación ahora quiero que elija una y me la haga negativa y formule una pregunta, Margarita, gracias por su apoyo. Margarita, gracias por su apoyo. She's riding a bike, cuál es la negativa que she's riding a bike, she is riding a bike, cuál es la negativa? ¿Cómo decimos negativo eso? She is riding a bike. She isn't riding a bike. exactamente ahora viene una pregunta dígame una pregunta de esa cerrada o abierta como que preguntáramos en el caso de she is riding a bike o she is riding a bike what do we ask? ¿qué preguntamos? do you do you go in Maria House? pero do you es para presente simple solo usamos el verbo to be no, el verbo to be el do y el das lo vamos a estudiar en otro momento aquí solo usamos el verbo to be pero lo invertimos el caso de Maria House sería are you going to Maria's house o la otra sería where are you going where are you going pero el caso de la she is riding a bike como que preguntaríamos alguien me ayuda yes for example is she riding a bike nice esa es una is she riding a bike esa es una pregunta cerrada yes she is no she is cuál sería otra posible opción pregunta abierta where is she riding a bike where is she riding a bike muy bien ¿quién me está hablando ahí que no lo logro visualizar? thank you so much yes gracias Luis Roberto where is she riding a bike la respuesta podría ser she is riding a bike in the soccer field at the stadium sí ahora Luis ¿cómo preguntaría qué está qué está montando o qué está manejando ella ¿cómo sería en inglés eso? what is she riding a bike ajá solo diría what is she riding what is she riding hasta ahí ¿qué está what is she riding she is riding a bike ahí no le ponemos bike porque así no ahora pediríamos la respuesta en la pregunta excelente nice ¿alguien más se anima a hacer lo mismo que vamos a hacer? lee todo elige una y le hacemos preguntas de esa y hacemos la negación también tengo espacio para unos dos más por el tiempo come on guys a las últimas media hora de la clase participate come on participate yo alright thank you María Carla is riding a bike Helen is running to the world Carlos is reading a book of history Nuria and me are shopping in metro centro this is swimming in the pool ok ok muy bien estoy tratando de encontrar las suyas acá están las primeras si ok elija una y haga la negativa María por favor ok Helen isn't running to the world ok ahora háganme una pregunta de eso que preguntar is louis swimming in the pool is louis swimming in the pool muy bien yes he is no he isn't ok como diría donde está nadando louis where are swimming no where louis swimming where verbo to be where verbo to be where louis swimming where ya casi lo logra where where are no louis es he entonces que decimos para el verbo to be where where he he swimming where is where is he swimming bien or where is louis swimming louis is swimming in the pool nice ajá y como diría que que está haciendo louis en inglés que está haciendo que está haciendo louis como diríamos how do you say that in english what what she doing what he's doing what he's doing bien cerca pero hacemos una inversión what no decimos he's doing decimos what la inversión del sujeto el verbo to be falta what is what is what is what is he doing doing muy bien what is he doing what is he doing esa es la inversión que la hace falta pero digo what are you doing what is he doing esa es la inversión nice what is is doing maria vas uno más finalizamos what is he doing what is he doing what is he doing lo tú iba antes muy bien quien se anima uno más please ahí están todas miren las de sus compañeros pueden analizarlas también eso es lo bonito de la plataforma que podemos todos ok alguien más creo que Rina levantó la mano si adelante Rina ok marias playing soccer posee shopping floor my father running with his friends I'm reading a lot can raise only now elija una please y sería la negativa hace la negativa correct correct I'm not reading a lot I'm not right eso es riding de montarse algo a los caballos a las a la bicicleta en las motos es riding o quiere decir leg leer ok ok entonces es reading si se pronuncia pero se escribe ya sabes que se escribe r si 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 lo lo es lo lo que hay faltaría sujeto si digo ¿qué está leyendo? Es como que le pregunte a usted directamente. ¿Qué? Entonces sería ¿Qué está leyendo? Eso sería ¿Qué está leyendo ella? Pero si le digo a usted directamente ¿Qué está leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo sería? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sería para decir la religión? ¿Qué estás leyendo, Rina? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? ¿What? ¿Usted? ¿Qué está leyendo? ¿What? ¿What? ¿Are you? ¿Are you? Muy bien. ¿What are you reading? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo digo por qué estás leyendo? ¿Why are you reading? Muy bien. Ahora la última pregunta es para usted. ¿Estás leyendo mucho? ¿En inglés cómo decimos eso? Sería solo ¿Estás leyendo mucho? Hay falta el sujeto y para el tome. ¿Estás leyendo mucho? ¿Estás leyendo mucho? ¿Estás leyendo mucho? Yes, I am. No, I am much. Good job. Muy bien. Me gustaría que todos leyeran, pero no se va a poder. Solo después yo me pongo a revisar sus escritos y después ahí encuentro, ¿verdad? Si todos participaron o no. Así que les agradezco porque quiero que pasemos a hacer la otra actividad ya siempre de lo mismo. Pero a esta vez quiero que de manera verbal ustedes me ayuden y me van a ayudar de la siguiente manera. Van a levantar la mano y me van a ir diciendo oraciones en presente continuo de la siguiente imagen. Ok, ya les va a aparecer la imagen. Ahí está. A ver. Pónganle nombre si quieren a las personas y díganme imagen. Díganme oraciones. Les voy a hacer una de ejemplo. Hay unos pajaritos que están en la esquina y ya los vieron. Yo podría decir, como ejemplo, The birds are singing. Los pajaritos. The little birds. Los pajaritos. The little birds are singing. A ver, ¿quién sigue con otra? A ver, a ver. Luis is cleaning the window. Ok, Luis is cleaning the window. Nice. Luis está limpiando la ventana. Continuo, continuo. Hay muchísimas más. Mario is reading the newspaper. Ok. Mario is reading the newspaper, ¿verdad? The newspaper. Pero la, la, el periódico. Ok, nice. Ok. Mario is sleeping. Ah, Mario. Le se la apuntó. Mario. Mario is sleeping. Ok. Good job. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí hay muchísimo más. The dogs are baited. The dogs are? Baited. Baited. No, como. Que están bañando. Ah, the dogs are baiting. Ah, baiting. Baiting. Sí, le voy a mandar ahí. El verbo bait es bañarse. Bait. Baiting. Viene de tomarse una ducha. Baiting. Muy bien. Baiting. Baiting. Grandma, the grandma are drinking coffee. Ajá. My grandmother is drinking coffee. Is, is, porque es ella. The grandmother is drinking coffee. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Viste que el dono en la bajen? No, no lo veo. Luis, Luis Roberto. A ver, Luis. María is listening to the radio. María is listening to the radio. Muy bien. Gracias. Margarita, ¿otra? The kids. Ana, listen to music. Ana is listening to music. Is listening to music. Eric. The kids are playing. The kids are playing. Quizás más sería the girls, ¿verdad? Las niñas. The girls, las chicas, are playing. The girls are playing with their dolls. Con sus muñequitas. Dolls. All right. Good job. Falta. Y ese, ese que está ahí mojando las plantas, ¿cómo dirían? Juan is watering the garden. Muy bien. Juan is watering the garden. ¿Ok? El verbo watering es, 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 este, echarle agua, ¿verdad? Este, ¿cómo se dice? Echarle watering the plants, este, regando. Ajá. Ah, Juan is watering, ¿y el gatito qué va haciendo? A comerse a los paritos ahí. Ajá. The cat is up in the tree. Ajá. Digamos, si el verbo más bien ahí es climbing, es climbing, climbing, climbing. Eso es climbing, subiendo. Climbing the tree. Muy bien. Nice. Climbing the plants. Mario is watering the plants. The windows. Ajá. Climbing the window. Watering the plants. Muy bien. Regal. Ok. Creo que tienes buenas ideas. Vamos a una más. Eso es, este, iba a decir otra, Margarita. No, no, no. No, vaya. Entonces, ya me colaboraron con esta, ahora vamos con la otra. Aquí esta imagen no tiene tanta buena resolución, pero es claro que transmite la idea. A ver, ideas. No, dime ideas. The dog is sleeping. The dog is sleeping, sí. El perrito ya fondeado. Ana, Emanuel, watching TV. Ajá, vaya. Ana, Emanuel, are, porque son dos, watching TV. Watching TV. Ajá. Emma. The children are playing in the floor. Ajá, the children are playing in the floor, jugando en el piso. Sí, Emma iba a decir algo. Emma, ¿cuál es su oración? Yes. The cats are playing. The cats are playing. Ajá. With the, with the ball. Una pelota eso. Yes. Vaya, él es, yo creo que alguien, ajá, muy bien. Luis Antonio, creo que iba a decir algo del, del abuelito. El grandfather is reading new paper. Ajá, the grandfather, or my grandfather is reading the newspaper. Muy bien. ¿Alguna otra que se nos escape? Sí. Eh, the little bird is singing. Ah, ah, the little, ah, sí, también hay ahí una. No lo había visto, mire, que no lo había visto. The little bird is singing. El pajarito está cantando. Ahí está, ahí está el, el pajarito. The little bird is singing. ¿Qué está haciendo el señor aquí? ¿Será que tiene algo en la mano? No sé si está fumando o qué. O está tomando. O la marihuana está fumando. No, la marihuana no tiene. Ok. No, no, no está fumando. Tiene quizá una taza, tiene agarrada. Ah, ¿qué tiene? Entonces, he's drinking coffee. Bye, he's drinking coffee. Le vamos a hacer el luma aquí ahorita para que esté fumando ahí. Yo no me acuerdo de un chiste para un medio de risa, pero... Ok. All right. The little bird is wearing. Ajá. The little bird is wearing. The little bird is wearing. Purple. Ajá. ¿Y ella qué está haciendo? Ah, ya, ya. The girl is wearing a dress. Ajá. The girl is wearing a purple dress. Elía. The girl is wearing a purple dress. La chica está usando o vistiendo un vestido morado. The girl is wearing a purple dress. Muy bien. Este, vamos a hacer la última actividad porque no se nos acaba la hora. Miren, este... La última... La última actividad, class, es este... Una lectura. Este, la lectura es de una que aparece. Miren, la última lectura del día de ahora, de la plataforma, es sobre dos amigas. Una está en un país, otra está en otra. Otro país, diferentes países, pero se están texteando. Quiero darle dos minutos para que lean ustedes. Y luego le voy a dar la pronunciación. Lean. Y me dicen qué palabras encuentran nuevas, pues las van a escribir y las vamos a discutir. Tienen dos minutos. Sí, rapidito. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuál es el texto? ¿Qué pregunta es? Mowing. Mowing the lawn es cuando alguien está cortando el césped con la maquinita. Mowing the lawn. Magazine es una revista. ¿Qué revista ustedes conocen popular en Estados Unidos? Fórmula 1. Fórmula 1, ok. El sitting. I am sitting. I am sitting. Feeling, feeling. Ok, ¿qué otras? Algunas que son bien populares. Forbes. Ah, muy buena. ¿Cuál otra? Mowing the lawn, I would say. Yo creo que hay una que se llama New York Times. Creo que es. Muy bien, son magazines, son revistas. Hay una que alguien me dijo que se llama People, Gente, People. Esas son de modas, People. Y si la han visto, bueno. Ah, bueno. Ok. So, those are magazines. Son magazines. ¿Qué otras? ¿Qué otra palabra? Outside. Outside. Outside es afuera. Outside. Outside es el opuesto de inside, que es adentro. Outside and inside. Outside and inside. Y esta, teacher. O la otra. Homework. Esa es tarea. Homework. 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 Muy bien. Ok. Es de palabras que... ¿Qué significaba? I am sitting. Sitting. Eso estoy sentado. I'm sitting on my bed. Estoy sentado en mi cama. I'm sitting on my bed. No es estoy sentando. Estoy sentado. Pues así se dice sentado en inglés. I'm sitting. Esa es la forma que transmite la idea de que estoy sentado en el momento. ¿Verdad? I'm sitting. I'm sitting on my bed. No es me estoy sentando. ¿Qué otra? The word is saved. The word is saved. I'm writing an essay for an essay. Writing an essay es escribiendo un ensayo. Un ensayo. Sí. Writing an essay. Vaya, lo voy a leer una vez yo. Y leen conmigo a la par. Porque si pongo el audio no me va a alcanzar el tiempo. Y tenemos que responder unas preguntas todavía por ahí. Vamos a usar la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo. No sé cuál van a usar. Pero una la van a usar. Vamos leyendo y van a ver quién se acuerda de la respuesta. Comenzamos. Comienzan conmigo. Cuando decimos there es porque usted está en otro lugar. Nunca voy a decir hi there cuando la persona está a la par de usted. Eso solo se hace cuando está lejos de usted. Hi there. Muy bien. Vamos entonces. Comenzamos. Comenzamos. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Hi Meg. Hi Meg. What are you doing? What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. I'm sitting with my bed with my laptop. My laptop. Computer. 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 I'm doing homework. I'm doing my homework. ¿Qué estás trabajando? Estoy escribiendo un ensayo para mi clase español. Estoy escribiendo un ensayo para mi clase español. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Por un minuto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a leer todo esto de un solo. Ustedes me escuchan, ¿ok? Para decir una lectura. I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. ¿Qué quiere leerlo? Uno, levante la mano. ¿Qué quiere leerlo? Ok, adelante. I'm in an internet cafe. What my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? Muy bien. Internet cafe. Este es café porque es el nombre del lugar. No es coffee, es café. Muy bien. Lo otro. They're all fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is outside shopping. What is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Me tengo que ir. I have to go. Ok, bye. Y se termina. Si gustan, veanlo una vez más porque vamos a la parte de la memoria que les decía. Vamos a ver quién se acuerda de la respuesta. Ok. Una vez más, analicen ahí. No puedo tener más tiempo porque quiero que terminemos la actividad, guys. Así que aquel que recuerda, que diga la respuesta. Ok. Por el tiempo, es que no hay más tiempo para revisar. Así que los que tienen capacidad ahí de la memoria fotográfica, díganme. La primera respuesta. Ok. Who's writing a... ¿Quién se acuerda? Who's writing a essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Emma. ¿Ema? ¿Ema está escribiendo un ensayo? ¿Todos están de acuerdo que Emma? Ay, yo creo que sí. Who's writing a essay? ¿Quién se acuerda? Katie. Es, ajá, es Kathy o Katie, ¿verdad? Muy bien, excelente. Katie. Ajá, muy bien. De verdad que sí se acuerda. Katie. Bien. La siguiente, la siguiente. A ver, ¿quién se acuerda de esta? Who's having coffee? ¿Quién está tomando café? Carmen. Mac. May. Exacto, May. Sí, May. Carmen no. Carmen está haciendo otra cosa. Ok, what about number three? Who's reading a magazine? ¿Quién está leyendo en a magazine? Carmen. Ay, sí, ¿verdad? Carmen en la de la magazine. Está viendo los Kardashian ahí, buen día. Carmen. Carmen. Nos faltan tres. Casi terminamos, guys. Ajá, el número cuatro, number four. Who's working outside? A ver, ¿quién se acuerda? El father. Father. ¿De quién era el papá? ¿De quién era el papá? De May. Father Mac. ¿Están seguros? Ay, no, de Kathy. Oh, Katie. Sí, de Kathy. La que sí son buenos. Katie. Vamos a hacer Kathy. Kathy, no tengo la apóstrefa, father. Father. Muy bien, nos faltan dos. A ver, yo solo la voy a poner. Ajá. Vamos a ver. Este, la número cinco. Who's shopping? La mamá de Kathy. Mamá de México. La mamá de Kathy o de mí? Kathy's mother. Kathy's mother. Kathy's mother. Kathy's mother. Who's playing soccer? ¿Quién está jugando fútbol? John. 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 Son cosas serias ustedes, sí. Yo creo que las estoy viendo. No, no, en serio. Yo recordé también cuando las hicimos así en el ejercicio. Bueno, este, excelente. Esa es memoria cortoplásica. También demuestra que la lectura se ha comprendido. Este, hasta aquí llegamos, clase. Un gusto. La verdad que gracias por enseñarme muchas cosas. Espero que algo se haya servido. Y les pido que sean disciplinados, sí. Que sigan estudiando y les pongan ganas. Porque cuando les avise al siguiente nivel. Entonces, ella va siempre con la misma actitud, ¿verdad? Este, y pues gracias, en serio. Por la paciencia y por ser bien participativo. Si a ustedes no les incomoda. Dejen sus cámaras así. Les voy a tomar una foto así todo con sueño. ¿No? Sí, para. Para recuerdos, pues sí, sí. Ya que ya nunca los volverá a ver. Así que ahí los veo cuando los vea. Oye, este, quiero ver. Aquí, aquí va la. En inglés así decimos, al sí o bueno, al sí. Te veo cuando te vea. Ajá. Bueno, les voy a tomar una foto. Si ahí, si quieres sentir la cámara, enciéndala. A menos que no le funcione. Sonríale, sonríale a la vida. Si toma, no maneje. En esta época de Navidad y tome mucha agua. Ahí vamos. Tres, dos, uno. A ver si la tomé bien. No sé que la he tomado otra. Quiero ver, quiero ver. Sí, ahí estamos. Nos vemos bien guapos. Bueno, un gusto, en serio. Cuídense mucho. Sigue echándole ganas. Espero que en un futuro nos encontremos en otra sesión. Ustedes en inglés avanzado ya. So we can speak English all the time. Hablamos inglés todo el tiempo. Sia. Bye-bye. Thank you, Tisha. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Thank you so much. Buenas noches. Bye. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Gracias.